¡Ah! ¿Qué hizo, güey? Escucha, escucha, escucha. Para las personas que no habían entrado al canal, les platico rápido, yo soy Luis Guillermo, el canal es Courthouse. Nos enfocamos en la educación musical, tenemos videos de bajo, guitarra, armonía, teoría musical. También tenemos videos un poco más variados, como blogs musicales, bloopers, que la neta, ya urgen los bloopers otra vez en el canal. Ya tenía unos buenos videos, si no borrar. Yo tengo varios. Yo también tengo varios ahí. Pero bueno, en el video de Arturo Narváez, estuvieron pidiendo muchísimo también a Aarón González o a Aarón Field de Bass. Vamos a buscar a Aarón Field de Bass. Aquí me sale. Vamos a buscar el video más visto que tenga. Esta rola de Legado 7. Aquí el copyright ya. Estos videos ya valió, güey. De periódico un gallito. Guiño, guiño ahí, ¿no? ¿Es el disco eso? No sé, güey. Porque el bajo está... Ah, no, no. Está el güey tocando. Ah, ok. Estoy viendo lo que hace, güey. Por eso mi cara... A ver, vamos a volver a escuchar. Voy a tratar de escuchar la armonía, porque no entendí bien lo que estaba pasando. Lo escuché como que puro bajo y están pasando muchísimas cosas. A ver... Mismo acorde. Otro acorde. Ok, ok, ok. Para empezar, la pastilla. Un poquito la de atrás, para que suene más como... Como por ahí, creo. Güey, qué... qué... Qué desmadre de notas, güey. Demasiado, güey. Pero los acordes están sencillos. Capté dos acordes nomás, o tres. Está en Si menor. La mayor. Y se va La. La mayor. Otra vez, Si menor. La mayor. Sol. Re. Ok, ahí como unos obligados. Es que son demasiados... A ver, qué acordes. Sí, creo que sí. Si menor, en inversión. Otra vez, inversión. Ok, va cambiando los bajos y hace un La en cliché. La. Si menor, otra vez. La mayor. Sol. Re. El obligado. Ok, es que... Podría hablar de cualquier... De cada compás podría decir algo. Neta, de cada compás puedo decir algo. Apenas van 40 segundos. Básicamente, lo que alcanzo a escuchar de la armonía es que... Está en Si menor. Hace Si menor. De repente se va La. A veces hace la vuelta... A veces después de la se regresa al Si menor. Y si no se regresa al Si menor... Se va al Sol mayor. Y después Re mayor. Y luego después hay lo obligado que es... Algo así. ¿No? Pero... Cool. Hay demasiados leaks. Hay un lenguaje muy cabrón en esto. Si, es un fodera. Y la madera está preciosa. Aquí en este tipo de... No sé si son corridos tumbados esto. La verdad, desconozco mucho el género. Pero... Bueno... El género que sea. El género que sea. Estamos aquí para estudiar al bajista. Y... A lo que voy es que... Este tipo de lenguaje... O sea, siento yo que está muy... Muy enfocado. Muy... Muy... Enraizado. Si es que existe esa palabra. Como del jazz y del funk. Suena increíble. Y esto de la tensión y resolución que estábamos hablando en videos pasados. Este es el ejemplo perfecto. Hay muchísimas... Muchísima tensión y resolución aquí. Fíjense. Ahorita que regresa este acorde. Ahí es un si menor. Está sonando un si menor. Y... Y... Aaron hace... Algo así. Es que... Está bueno. Está bueno, está bueno. O sea... Sí, pero está... Está muy bueno. Y se entiende todo el tiempo el acorde que está sonando. Nunca está como que todo el tiempo haciendo un solo tan largo. Sigamos. 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 Parte 2. Agда. Para... Separación de videos. Pero les pape lo cico. Cuando me miraron bajando la 9. Ya me han pegado balazos. De perderla me he salvado ¿Qué? ¿Por qué suena tan bien la grave, güey? Güey O sea, gorgorea así de Sí, sí, sí O sea, el sonido es con la pastilla de atrás Si tienen un jazz bass Pueden emular un poco con ese sonido Pero, güey, no El leak que hizo ahorita Qué pedo Y con lo que me gustan los armónicos, eh Esto Esto Otra vez, güey, neta otra vez Tengo que aprenderme eso, güey Algo así O sea, juega con Con la octava Si menor Con la séptima menor Y los armónicos Algo así No lo estoy tocando igual Pero esa es la idea Está muy chingón ese film ¿Qué tanto puedo decir de esto? Es demasiada información Pero bueno Voy a ir Como que hablando un poco De algunas cosillas Mucho de lo que pasa aquí Es que hace como Pequeñas rearmonizaciones En algunas partes del compás Y como son Partes muy pequeñas La tensión no logra ser suficiente Como para que moleste Al oído Al decir eso No estoy diciendo Que esté mal Lo que está haciendo Si no Simplemente es parte De la tensión Y la resolución Que existe en toda La música Del mundo Puedes tocar un Si menor En la guitarra Iván O sea Tócalo como Entonces Si tenemos Una progresión O sea Vamos a utilizar Esta progresión Si menor La mayor Voy a empezar A hacer algunas cosillas Y voy a tratar De como que Reharmonizar En algunas Partecitas Del compás No me va a salir Así como Aarón Pero Ahí va Ahí va la idea Va Un, dos, tres Un, dos Un, dos, tres Ya con eso Si, si Se rotaron Ahí las Si El lenguaje Me falta Me falta Este lenguaje Pero Si O sea Utilizan Muchos medios tonos Casi No hacen Reharmonizaciones Con 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 Notas lejanas Digamos Un si menor Toca un si menor De volada Por favor El acorde tal cual O sea El si menor Lo podemos Reharmonizar En el bajo Con Esta nota Un sol Y ya se crea Otro acorde distinto Eso también es una Reharmonización O En otra nota Del acorde O No lo sé Por acá Pero ya se siente Muy distinto Que hacer esto Ya es como Otra onda Es como otro lenguaje También Como que se aproximan Más A los acordes Por medios tonos Y juegan mucho Con los medios tonos Y como Eso hace que se sienta Más Más agresivo Todavía ¿No? O sea Ese tipo de cosas Del Eso está Súper agresivo Bien Metalero Ey, 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 ey Eso es disminuido Eso es Esa es la escala disminuida Se va de Re Creo Me parece en Re Sí, el arpegio disminuido Sobre Sol Que como está sonando Un fa sostenido Siete ¿Qué pedo con esa mosca? Está sonando un fa sostenido siete Y hace el disminuido Desde medio tono arriba Excelente Excelente Tip Ahí Pero empieza desde acá Está buenísimo Si menor otra vez Es que Sigamos escuchando Es que La madre, güey Puedo decir muchísimas cosas De cada compás No lo voy a hacer Porque Porque Sería un video Ultra largo Pero está increíble Como Conoce también El instrumento Todo lo trae así Súper, súper al tiro Arpegios Escalas por terceras Todo, todo, todo Lo tiene súper, súper estudiado Porque le sale Muy, muy limpio Hace mucho esto del sí, ¿no? Que es el arpegio tal cual Sí Re Este Fa sostenido Sí Y otra vez Tal cual El arpegio ahí Ok, ahí sobre el re Hace como Como que va pasando Por las notas del Con el pedal Aquí Muchas notas muertas Muchísimas notas muertas Es como No, no, no tengo idea Hace como menor armónica De repente Perritos Perritos Pero bueno Hace menor armónica Porque existe El acorde Fa sostenido mayor Es Y tiene esta nota Que es parte de Sí menor armónica Tensión, ¿no? Ahí lo hace disminuido El sí lo hace disminuido Cool Sin preguntarle a nadie Lo hace disminuido Y suena muy bien Medios tonos ¿No? El do y sí Mucha penta Todo esto es Yo sé que parece que no Pero Pero mucho es Penta Mucho, mucho trabajo De escala pentatónica Pero Exacto Y aparte es con Con ese gustito ¿No? Con ese estilo Tan particular Mucha penta Y mucho Muchas Decenas O terceras Una octava arriba O sea Si tenemos Si menor Tercera menor Si tenemos La mayor Tercera mayor Sol mayor Tercera mayor Y eso lo utilizan Muchísimo Esto viene desde Años atrás ¿No? Hacer este tipo De acercamientos Y lo del medio tono Está increíble Me gusta mucho eso Lo voy a empezar a aplicar En Sí Cuando me miraron Bajada a la nueve Cool ¿Qué hizo? Escucha Escucha Otro link Que me va a robar Algo así Maldito Maldito Tocca muy bien Muy bien Muy bien Tocca 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 ¿Qué? Pues Ni un momento Reposa Ni un momento Reposa Ni un momento Reposa Y aún así Me gusta un chingo Está todo bien Pensado Está Es que Ese es Es algo muy Importante Está bien Pensado Está respetando La armonía Siempre Está cayendo En el acorde Que es Está haciendo El arpegio Del acorde Que es Expande El arpegio Conecta El arpegio De un acorde Con el arpegio Del otro acorde O sea Todo está Súper bien Súper bien Colocado Súper bien Pensado Está haciendo El arpegio Aquí en su forma Más básica Lo voy a hacer yo Si menor siete Y Algo así Estuve como que tratando De tocar Si menor La Sol Re Fa Sostenido Mayor Y volvemos a caer Al si menor Eso es como En la forma De estudio Más básica Que podemos hacer Pero Aarón lo hace Muy Muy bien O sea Para analizar esto La forma en la que estoy Visualizándolo Además de que Bueno Estoy viendo Lo que hace Pero de todas maneras Como están pasando Muchas cosas Muchas cosas En el bajo Por debajo Está sonando La armonía Están los acordes Y esa Es la clave Para entender Mejor Qué es lo que está pasando Encima de esa cama De acordes Esa Esa armonía O sea No está tocando Notas a lo wey Solamente por Ah sí Sí Si menor La rola Ah órale Pues entonces Son todas estas notas Y lo que toque En teoría Va a estar bien Porque estoy dentro De si menor O sea No siempre funciona así No es No es la forma De abordar Una improvisación O un arreglo O un acompañamiento Hay que conocer Qué onda con los acordes Y qué onda con los obligados Sabe perfectamente Qué es lo que está pasando Durante toda la canción Y ese es otro punto Muy importante Para poder hacer adornos Digo Hay de todo Puedes hacer adornos Mientras estás Escuchando por primera vez Una canción Si la armonía está muy sencilla Si la base está muy sencilla Pero para algo De este nivel Que es un nivel Bastante alto De ejecución Hay que conocer Muy bien Todo lo que está pasando Cuándo está sonando El si menor Cuándo está sonando La Sol Re Fa Sostenido Mayor Que son los únicos acordes Creo yo Que existen En esta canción Ay sí Los únicos acordes Que existen en el mundo Pero Sabe perfectamente Dónde están Y en qué momento Va a sonar Cada obligado Entonces Todos sus licks Todas sus figuras Las conecta Con los obligados Que están sonando Y eso es conocer Al cien Es estudiar Al cien Una canción Entonces Si nuestra intención Es lograr algo así Con cualquier otra canción No tiene que ser este género No tiene que ser este tipo De De arreglos Pero Llegar a este nivel De De dominio Del instrumento Hay que estudiar La canción así De cero A cien Absolutamente Todo Fíjate Algo que no comenté Fue Al inicio Esto Es casi Pura penta ¿Qué? ¿Qué hace ahí? Escala menor Armonica Algo así Es la penta Como que En esa secuencia De notas ¿No? Y nos podemos seguir A todo eso A todo eso ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Por qué suena chido La neta? ¿Por qué? Porque se te da casi todo En parecillo Sí Sí, o sea Sí, o sea Sí, o sea Respeta Exacto Justo respeta Mucho esa rítmica Y uno se empieza A familiarizar ¿No? Con ese Suena Súper amarrado Y cada espacio Que tiene Así Bestia Quiero 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 aprender Bien a tocar esto Para Para no estar Haciendo tanta tontería Y que suene Bien, bien, bien Bien, bien Pero está Está muy Cabrón Esto es una fusión Muy interesante Porque noté por ahí Hay como un Lixillo Tipo Dona Lee Como Atrás de este wey Está Jaco Pastorius Se nota Se nota Que trae Estudiado a Jaco Así Súper bien ¿Quién no ha estudiado a Jaco? O sea Si eres bajista Tienes que Estudiar Esa Esa onda de ¿Cómo va la rola? O sea Esa Esa ondita Pues muchas gracias Por ver el video Hasta acá Espero les haya gustado Espero hayan Aprendido algo Con esta explicación Express De lo que alcancé A percibir De lo que hace Aarón Son muchísimas cosas Muchísimas Muchísimas cosas De verdad Me gustaría Como que indagar Un poco más En lo que hace Para aprender Un poco más De Aarón Pero Es una masterclass Este video Es una masterclass Pero bueno Si quieren más análisis A otros bajistas O músicos En general Escriban en los comentarios Si ponen el link Si ponen el link Directo al video Muchísimo mejor Y todavía mejor Si lo hacen Por Patreon Ahí segurísimo Que vamos a leer El mensaje En nuestro Patreon Pueden encontrar Partituras Tablaturas Diagramas de ejercicios Y pistas Que hemos usado O hemos hecho En otros videos Muchas gracias A las personas Que ya nos apoyan En Patreon Y a los que ya son Parte del canal Vámonos pues Cool Y aquí Stop record ¡Gracias por ver!